Continuamos en los videos diarios de la montaña mágica de Siloé, hoy martes 14 de mayo de 24. En los videos diarios de la montaña mágica de Siloé repetimos hoy 14 de mayo de 24. Ya quedó mejor el sombrero, vamos a acomodar bien la cabeza ahí. Vamos a sincronizarla, eso. En hoy, martes 14 de mayo de 24. Pedalazos por la vida, pedalazos por la salud, ven en los parques, camina, trota, monta en bicicleta. Y hace ejercicio, empieza con 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora. Si puedes una hora de ejercicio, haz lo que puedas hacer, tu cuerpo te lo va dando. Y obviamente no basta con empezar a hacer estos ejercicios, estas rutinas diariamente, sino que debemos de combinarlas, comer malas las bebidas azucaradas, carbohidratos, grasas y obviamente tomar bastante agua. Pero si no lo quieres hacer en las calles, caminando, trotando, montando bicicleta, oyendo la piscina, no quieres venir a los parques, lo puedes hacer en el calcio de tu hogar. Flexiones, abdominales, payasitos, pero si tienes máquinas, también máquinas estáticas en tu casa. Desde el Parque Venezuela Comuna 20, hoy martes 14 de mayo 24, nosotros continuamos animándote para que te sumes a estos ejercicios diarios desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Acá vamos a ir más duro, 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 duro.